En el marco del plan de choque Seguridad 360, funcionarios adscritos a la seccional de investigación criminal SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a tres personas y notificaron a una por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio. Los implicados, cuyas edades oscilan entre los 32, 36 y 42 años de edad, fueron capturados en los barrios El Progreso y Bahía a través de dos diligencias de registro y allanamientos. Dios y patria, el Departamento de Policía Valle, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló un proceso investigativo a través del cual se llega a la ejecución de dos actividades de registro y allanamiento en las cuales se logra la captura de tres sujetos. Estas personas, de una cuarta que se encuentra en un centro carcelario, estarían vinculadas con el asesinato de alias Super y alias Burro el pasado primero de abril. Estos mismos sujetos también estarían involucrados con la difusión de videos que pretendían atemorizar a la ciudadanía, en los cuales aparecían con pasamontañas y utilizando armas cortas y armas largas en ese municipio. Estos sujetos fueron presentados ante un juez con funciones de control de garantías, quien determinó la legalidad de su captura y profirió una medida de aseguramiento del centro carcelario. Dichas personas fueron imputadas con los cargos de concierto para delinquir, agravado, desaparición forzosa y homicidio. En lo que va corrido de este año, en Buenaventura se han capturado 465 personas. De estas, 25 han sido por el delito de homicidio y 13 de estas están en el cartel de los más buscados. Continuamos trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad en nuestro puerto de Buenaventura y en todo el departamento del Valle.